Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano, para huir de esta terri, lo oscurigioso y DJ Master En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en el, no puedo yo saberlo Pero se y entiendo que amor necesitas tu Y el valor para pelear en mi lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos por ser Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano, para huir de esta infinita oscuridad Oh 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 Yo te puedo dar, solo por un instante de tu mirar Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal Saber el camino para encontrar Ese destino que siempre imagino junto a ti Tantas cosas que quiero decirte se quedan en silencio No encuentro el momento, el ruido de la ciudad No me permite llegar a tu corazón Y aunque trato de ocultar lo que siento Siempre ocupas mi pensamiento Ya no puedo fingir lo que el corazón siente por ti Tú me atrapas con esa sonrisa Ya no vivo esta vida deprisa Ven dame tu mano para huir de esta terrible oscuridad Vamos a buscar las esferas del dragón Este secreto más estremece todo Vamos a atrapar las esferas del dragón Un milagre increíble se esconde ahí La fantástica aventura va a alcanzar Este mundo es una gran isla del tesoro Un amor late a viento en mi techo hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear Y en la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad Junto hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que enfrentarás Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual oportunidad Shala, et shala No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes y el fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un arcán hiciera una erupción Derrite un gran glacia Podrás ver de cerca un gran dragón Shala, et shala No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantener Shala, et shala Vibrante mi corazón siente emoción Haré una que guida más Shala, et shala No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shala, et shala No importa lo que suceda Sonreiré el día de hoy Acercándose Acercándose El peligro viene ya Para llorar No es el tiempo ahora No es el tiempo ahora Siento subir Más y más la renalina No se duelte La historia Seremos Realidad Un sueño Por fin será Listo Listo estoy Para poder Pelear Victoria tendré Juega Niño El poder Nuestro es Hoy Seremos Dragon Ball Z Procura llegar Al final Y lucha Con valor En los campos Deja las flores Crecer Feliz Te convertirás En un Gran rival Aventuras Podrás disfrutar Pelear Pelear Niña Hoy Sin temor El poder Nuestro es Y seremos Para siempre Dragon Ball Z Star